¡Hola, niños! Hoy, la princesa Sofía está en el castillo marino, aunque está un poco sola y se aburre un montón. ¡Pobrecita! ¡Vamos a hacerle compañía! ¡Ay, qué aburrida estoy! No sé qué hacer, no hay nadie con quien jugar. ¡Jo! Voy a hacerme la merienda. ¡Ti-ti-ti-ti! A ver, voy a abrir la puerta. ¡Estupendo! ¡Ay, vaya! Tengo merienda para dos preparada. Pero estoy yo sola. Ojalá alguien viniera a visitarme. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hay alguien fuera llamándome! ¡Voy a ver quién es! ¡Sofía! ¿Estás segura de que la conoces? ¡Pues claro, Nemo! ¡Es amiga mía! Vale, vale. ¿Crees que estará en casa? No sé, sigue llamando. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Voy, voy, voy! ¡Esperad! A ver... A ver quién será. ¡Oh! ¡Dori! ¡Memo! ¿Qué tal? ¡Hola, Sofía! ¡Hemos venido a jugar contigo! ¿Vienes? ¡Pues claro! ¡Esperad, que os abro mi piscina! ¡Id por la parte de atrás! ¡Hasta ahora! ¡Hola, chicos! ¡Pasad! Vale, Sofía, te esperamos ahí, ¿vale? Vale, no os preocupéis. Voy ahora. ¡Eh! ¡Espérame, Dori! Voy a ponerme mi cola de sirena. ¡Lista! Y ahora... ¡A jugar! ¡Yu-hu! ¡Esperad, chicos! ¡Que voy con vosotros! ¡Ay, Sofía! ¡Qué divertida piscina tienes! Pues la verdad es que a mí también me gusta mucho bañarme en ella. ¡Wiii! ¡Sofía, tenemos que enseñarte un juego! ¡Ah, sí, Nemo! ¿Qué juego? Pues, se llama... ¡Pokémon Go! ¿Verdad, Dori? Explícale tú cómo se juega. ¡Oh, sí! ¡Es genial! Pero es más fácil que te expliquemos cómo se juega. ¡Sí, vamos fuera! ¡Ya verás! ¡Te va a encantar! ¿De verdad? ¡Que sí, que sí! ¡De verdad! ¡Venga, vamos! ¡Que se lo enseñamos, Nemo! ¡Voy! ¡Vente, Sofía! ¡Voy, chicos! ¡Esperadme! Pues mira, Sofía, si juegas al Pokémon Go, ves Pokémon por la calle. Bueno, en este caso los vamos a ver en el mar. ¿Estás preparada? Pues claro. Pues mira, ahí hay uno. ¡Vaya, qué guay, qué guay! ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que atraparlos. ¿Atraparlos y con qué? Con esto. ¡Es una Pokéball! ¡Qué chulo! ¡Yo! ¡Lo he atrapado! ¡Muy bien, Sofía! Ahora hay que coger la Pokéball. ¿Y cómo la cogemos? ¡No te preocupes, Sofía! ¡Ya voy yo a cogerla! ¡Es muy fácil! ¡Es una bola nada más! ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta este juego! Podemos ir al otro lado del castillo. ¡Hay muchas más rocas! ¡Seguro que encontramos más Pokémon! ¡Venid, venid! ¡Seguidme! ¡Os enseño el lugar! ¡Vale, Sofía! ¡Venga, chicos, venid! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es un Vaporeon! ¡Muy bien! ¡Lánzala, Pokéball! ¿Estás preparada, Sofía? ¡Venga, Sofía! ¡Tú puedes! ¡Gracias, chicos! Voy a intentar capturarlo. ¡A ver! ¡Bien! ¡Lo capturé! ¡Genial! ¡Muy bien, Sofía! ¡Muy bien hecho! ¡Pica, pica! ¡Es un Pikachu! ¡Allí! ¡Venga, chicos! ¡Venid! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Captúralo, Nemo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yu! ¡Muy bien, Nemo! ¡Lo has hecho estupendo! ¡Pues sí, chicos! ¡Qué divertido ha sido jugar a Pokémon! ¡Sí! ¡Tengo un poquito de hambre! ¡Ah, pues no os preocupéis, porque os invito a merendar! ¡Tengo comida de sobra! ¡Bueno, chicos! ¡Os ha gustado esta aventura! ¡Pues si queréis ver más vídeos como este, podéis suscribiros a mi canal! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!